no sabes por la info me llego a predator dejá la jugada completa de una? ah ok dejamos la jugada completa de una yo me como la tarta rota 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 nooo jaja hola hola bruy como estas amiga? ah y la otra boluda tambien pero deja de revivir señora chaleco dorado chaleco dorado mochila no mori no tengo bala de copeta wacho no tengo bala de copeta guacho si te lo hago todo Bueno, abajo tenés Donde yo me morí, ahí Ahí para escuchar el tubo Morí, me abarrí No, te van a levantar, hijo de puta No, me toqué Soy yo, soy yo, ¿sabés que sí? No, se murió, no No tengo más, no tengo más para curarme ¿Cómo es que no cae? ¡Deja de revivir! La concha de tu madre, boludo ¡Qué personaje de mierda! ¡La concha de tu madre, Lefland! ¡A vos te digo Lefland, hijo de puta! ¡Mira encima! Esto fue un 1v3 Que hice ayer, en una casa Estuvo bastante bueno, la verdad Fue divertido La pasé bien Este piro no soy como un dramático Soy un malo de mierda Este piro te va a caer insta-muerto Bueno, primero Usar la movilidad a tu favor Te pedí ese pija, que se yo, ahí Tuki, tuki Ahí quiero subir y no pude Pero fue bueno, bueno Porque justo echó la bro Y por el costado No sé por qué quiso entrar por ahí La bro Estaba en un cumple cósmico Entró por ahí, se murió Boom Movilidad para tomar high Siempre high, papás Eso es el primer consejo Siempre Tratar de tomar las alturas La gente dice Bueno Sí, ya sé Siempre hay que tomar la altura Pero ¿Por qué hay que tomar la altura? Vos Estando desde la altura Esta es una casa, ponele, ¿no? Una casa Vos estás Acá El enemigo Está acá abajo Vos Al tener la altura Vos vas a hacer dos cosas Primero Decidir cuándo pelear O sea, poder Decidir cuándo asumarte vos Y piquearle a esta persona Para meter daño O sea, sos vos la que tiene La potestad de decir Ok, le voy a engañar a esta persona Y voy a meter daño Y también sos vos La persona que tiene la decisión De saber de cuándo curarse Vos acá piqueas Metés daño Él te devuelve el daño Vos quedás Perdés vida Te das para atrás Te curás acá Te curás donde la persona No te puede pegar Entonces si vos Estás acá atrás Y te estás curando No tiene pick Para pegarte A menos que suba, ¿no? Pero si sube Vos La podés agarrar a la persona Mientras está escalando Entonces si Escuchas el ruido De que la persona escala Volvés a piquearle Y te la coges La persona no puede contestar Porque hasta que haces la animación De escalado Contra la pared Y escalado Para subir al piso Vas a meter mucho daño Tengas el arma que tengas Vas a meter mucho daño Entonces El high Es importante por eso Tenés la potestad De decidir Cuándo pelear Cuándo curarte Y cuándo hacer todo O sea, que el control de la pelea Está en tus manos Cuando vos estás en el high Eso es importante también Entonces yo acá arriba Ya está Tengo acá arriba Un control Un determinado control De la pelea En el cual puedo decidir A quién pegarle daño Y puedo decidir Si curarme o no No me curé Porque estoy full vida Evidentemente, ¿no? Entonces Escuché que estaban reviviendo Me tiro Esto fue mala mía Ahí le pagué un 96 Está a 100 de vida La lifeline 100 de vida Le pego a 50 más Está a 50 vidas Y yo quedo acá Mirá Hice mal Intentar pegar al otro Yo acá Tuvo que haber Insta matado a la lifeline Para descontar El rest de la partida Y descontar A un enemigo De la pelea En Apex Y los Battle Royale En general Bueno Los shooters En general Los shooters En general Son juegos De presión O sea que La presión Es 3v3 Vos tenés Vos tenés Tres muñecos Contra Tres muñecos Si un muñeco Se muere Del enemigo Vos que tenés La libertad De hacer Tenés Tenés la libertad De presionar De la forma Que a vos Te convenga Y la forma De jugarse Defensivo De la forma Que a vos Te convenga ¿Por qué? Porque tenés La ventaja Numérica Al tener La ventaja Numérica Podés Intercalar ¿Quién de estos Tres se va a curar? O sea Si uno come Mucho daño Se va a poder curar Tranquilo Porque acá Vamos a quedar 2v2 Y la presión Va a ser igual Va a ser presión 1 a 1 O sea Uno de Este equipo Contra uno de otro Equipo Es 1 a 1 Si acá Tu compañero Hubiera comido daño Y O sea Si este chabón Hubiera estado vivo Este pibito Y tu compañero Come mucho daño Tiene que curarse Ya está Tenés Uno menos Ahí la presión O sea Uno menos ¿Por qué? Porque la persona No está formando Parte de la pelea Está curando Zenomas Entonces Está AFK Por así decirlo No es parte de la pelea No mete daño No mete presión No hace nada Entonces ¿Eso qué le da? La libertad A estos 3 pibitos Para que Este pibito Por ejemplo Tira un portal de raid Se ponga acá al costado Saque ángulos Y meta daño A estos 2 Porque este pibito Se está curando No tiene No tiene No tiene la libertad Para meter Para presionar A este pibito Entonces Es un juego de presión Por el hecho de que Los números Influyen mucho El hecho de que Vos puedas presionar Hacer maniobras de pinzas Este chabón Tira portal por acá Este octane Tira un steam Y se pone acá Atrás de una caja Para piquearte a vos Por el costado Entonces Es siempre Presionar al squad Enemigo Siempre meter presión Estar ahí Que la del otro squad No tenga la libertad De poder curarse De poder buscar el ángulo Sos vos la que tiene que limitar Las acciones Del squad enemigo Por eso es importante Descontar siempre Uno O los que puedas Obviamente Obviamente Podés hacer un 2v3 Estos 2 guachines Este se muere Estos 2 guachines Si la juegan bien Y se coordinan Y hacen buen daño Y no comen daño En contra Pueden hacer un 2v3 Tranquilamente Apex se presta Para hacer un 2v3 Pero Es importante Que a uno No lo bajen Porque aparte Ponen que ganas la pelea No sabés Si te van a antipartear O no sabés Si te van a empezar A pegar un rifle En el villanangostura ¿Entendés? Entonces Es importante Eso Como segundo mini tip A tirar El saber piquear El saber Cuando comer daño Cuando no comer daño Como comer daño Como no comer daño O sea Eso es importante También Yo acá Miren Yo En un momento Esto voy muy atrás Cuando lo pongo Acá Bueno Acá la manqué Porque no aseguré La kill de la lifeline Eso fue mala mía De la presión No apliqué la presión necesaria Y acá Cuando ya vi Que ya no la pude matar Ya está No tengo balas Tengo poca vida Son dos contra mí La lifeline La levantó a la raid Con mochila dorada O sea que son dos pibes Un pibe full Bueno Casi full Y una lifeline Que tenía 50 vidas Contra mí solo Entonces Tengo que Aplicar acá Lo que se llama Resetear Que es Reiniciar la pelea Y buscar Otro approach Otro acercamiento Para intentar matar A un pibe O a dos Entonces Reseteo ¿Cómo reseteo? Uso la movilidad A mi favor Subo para arriba Ya tengo el high Ahora Yo tengo dos Acá tengo dos opciones Opción uno Curarme la vida Porque tengo El escudo Casi roto Tengo un escudo blanco Básicamente Tengo dos barras de escudo Nomás La otra opción Es Aprovechar Que La lifeline La levantó A la raid Y la raid Dice ya está Estoy tranqui Estoy full vida Vamos a pelear Va a decir la raid No me voy a curar Puede que se cure también Si Pero entonces En momentos Como este Que tienes dos opciones Está bien curarte Y también está bien piquear Yo lo que hice fue piquear Porque a mi compañero Lo mataron Eso que significa Volvemos de vuelta Al tema de presión Tengo a Lugo Y tengo O sea Lugo es el Pathfinder A Lugo Y yo Estamos con el escudo blanco Ambos Ellos tienen A un Octane Que creo que Acá Lugo lo acaba de matar El Octane Señor Joaquín Creo que era O no sé a quien mato Lugo acá Ves por esto Me gusta tener activado El Streamer Mode Si vos tienes activado El Streamer Mode Otro mini tip ahí Con el Streamer Mode Vos podés saber A quien del escudo De enemigo bajaron Si acá diría Octane Tanto Para el que no sabe El Streamer Mode Lo que hace es Esconder el nombre Esconde el nombre De todas las personas Entonces Acá yo hubiera visto Lugo a quien mató Si hubiera matado Al Octane Si mató a la Lifeline O si mató a la Raid Y eso me es información Valiosa Porque yo Sabiendo que mataron A una Lifeline Puedo aplicar Más presión Porque si hubiera muerto Otro que no sea La Lifeline La Lifeline Lo hubiera revivido Entonces yo sabiendo Que se murió La Lifeline Puedo aplicar presión Para que no Para que no El otro equipo No pueda jugar libre Entonces acá bueno Yo deseo no curarme Y hago el Master Pick En esta casa gente Es muy importante Tip número 3 Saber Piquear Y conocer Los picks Que hay Habilitados En los lugares Donde vas a pelear En esta casa Hay un pick Que es este agujero Que está acá Esta ventanita Entonces yo Que hago Piqueo Piqueo acá Uno En esta casa Siempre va a ir al techo Siempre van para arriba Porque es el mejor lugar Para jugar Es arriba Entonces Uno va a subir Si o si Y aquí en el engancho Subiendo A la Raid Blue Matipazo Al piso La Lifeline La va a levantar Y acá Otro Ves Otro pick De acá abajo Observando Como la levantan Acá yo hice mal En no haberla matado A la Raid Rematado con la Spitfire Lo que hice en su lugar Fue Fue cargar La Mastiff Y le tiene un Arthar Eso no la mataba Porque yo me olvidé En ese momento Que la Lifeline Tiene mochila dorada No se la va a levantar Como casi full vida El pick Eso fue una mala jugada De mi parte Mecánicamente Fue una mala jugada Entonces bueno Le tiene el Arthar No la maté Es el momento ahora Tengo que matarla Así o así Porque ya le hice Mucho daño Tengo que aprovechar Que estoy full vida Que tengo la Mastiff Cargada Que ella está low Me le tiro en la cara La mato 60 Ahí está el Hugo conmigo Y abajo Estaban levantando nuevamente La Lifeline Pinche personaje OP Entonces Deje de revivir señora Me tiro a buscarla Y mi chaleco dura Estaba allá abajo Pero fueron para arriba Ahí luego se murió Otra vez le viviendo amigo Este personaje es nefasto Acá tengo que haber piqueado No con la Mastiff Sino con la Spitfire ¿Por qué? Por dos motivos Primer motivo Tengo cinco balas No más Segundo motivo Estaba allá atrás La Lifeline Podía haberle pegado Con la otra arma No hace falta usar la Spitfire acá Bueno igual piqué instintivamente Eso fue una casualidad Piqué instintivamente Pensando que no la iba a matar Pensando que iba a estar más cerca No tan lejos Ahí no hice nada de daño Bueno la puede matar Ese pick Fue importante ¿Por qué? Porque ahora la Lifeline No puede revivir Ya revivió Tres veces era Lifeline Ahora que la maté No puede volver a revivir Eso que significa Que va a haber uno muerto Y uno de ellos De los dos vivos que hay Va a tener que decidir Si levantar a la Lifeline O pelear conmigo Esas son las decisiones Que puede tomar la persona En ese momento Entonces yo mato la Lifeline Y acá No pego un tiro Eso que significa Que comí mucho daño Miren mi vida Estoy a mitad de vida Ya Cuando estás Uno B2 El otro Está en full La Lifeline acaba de levantar uno Va a estar casi full Y el otro No sé cuánto ya tenía Pero solamente estaba Con mucha vida Porque había muerto Lugo y Rama Entonces Ahora la presión La tengo yo Estoy uno contra dos Estoy a mitad de vida No tengo bala de Mastiff No hay chance De que yo ahora Me dé vuelta Y pueda matar a uno Más en un lugar estrecho Como una puerta No puedo Entonces ¿Qué hay que hacer En momentos como este? Usar tu habilidad táctica Si sos Raid O el personaje que seas Y irte a la concha de la hora Escapar Escapar Y resetear la pelea Volver a empezar Porque ya en este momento No tengo chance de ganar Ahora mismo Entonces Si no tengo Chance de escapar De escapar Si no tengo chance De ganar la pelea ahora Reseteo Tiro la pun Me voy a la mierda Y acá Otra cosa importante Importantísimo esto Usar la movilidad nuevamente A tu favor Reposicionarte Entonces ¿Cómo te reposicionas En esta casa? Por el borde Subís por arriba Tu que escalando Subís arriba Plam El octane me estaba corriendo Ahí luego me lo marcó El octane te fue a buscar Me dijo Que venga tranquilo Porque el octane No sabe subir No sabe subir por ahí Porque yo sé que no sabe subir Entonces Si el chabón empieza a subir Yo le piqueo Y le hago daño Para que se baje La otra rueda Para subir Hasta donde estoy yo Tiene que ir por adentro Las que acaban de revivir Tiene que ir por adentro Las caderas Y yo tengo la puerta En el medio Cuarto tip Para las peleas Usar las puertas A tu favor Las puertas Son súper Una herramienta Súper útil En las peleas Porque vos Porque vos Estás generando Un bloqueo Entre el juego De enemigo Y vos La persona Tiene que romper La puerta Y para romper La puerta Hasta que la rompe Vos ya te tiraste la batería En este momento Me quedan Ya hice un cuarto De batería Casteada No hay chance De que alguien Que venga por acá arriba Por más que sea octane Hasta que llegue acá Yo ya me tiré la batería Gracias Aníbal Por tu follow Momento chamuyo Épico El momento Always chamuyando A pleno Ok Entonces Tiene la batería A la lifeline Le dieron res No sé si escucharon Pero la lifeline Que revieron abajo Le acaba de dar res A la lifeline Estoy nuevamente 1v3 Habrá personajes rancios Efectivamente Acá Esto nunca lo hagan Gente Nunca se tiene así De cabeza Al piso inferior Porque lo más probable Es que los tres pibes Que están acá Van a estar piqueando A la escalera O a la puerta Entonces si vos te tiras así Los dos que se están piqueando acá Te van a hacer pija Te van a deletear Entonces nunca se tiren así De nazi A lo sumo Piqueen desde el principio De la escalera Arriba a la derecha De ahí pueden piquear Asomar de a poquito Pero tirarse así de una No hay chance Yo me tiré En un intento desesperadísimo Por matar a la lifeline Que la acababan de revivir Digo bueno Capaz que le engancho Justo sin vida Y la puedo matar No es el caso Porque así me le disparo La array Como un boludo Y escapo para arriba nuevamente Una granada Pensando que me iban a correr Pero no vino ninguno No sé por qué Ah igual si Vino la array La array Ahí ven O es la lifeline No creo que es la array La lifeline No importa Cuestión Quinto tip Importante en las peleas Usen las granadas Usen las granadas Gente Miren esto Yo tiro una granada ahí En el momento que yo Tiré la granada En el momento que yo Tiré la granada Todo este espacio Fue seguro Para mí Todo este espacio Acá Era seguro Yo sabía que no podía subir nadie En el momento que yo Tiré la granada Todo este espacio Fue totalmente Inaccesible Para el escuadro enemigo Y el chau Que subió A buscarme a mí Se dio cuenta de eso Porque al subir Subió por las galeras Se dio cuenta Que acá estaba La granada puesta Y el indicador De granada Se activó Le figuraba el tipo Acá hay una granada Me va a culear la granada Si lo sigo corriendo Entonces Al darse cuenta de eso El chau Si se dio cuenta Ahí subió Ahí bajó Subió Vio el indicador Y se fue para abajo Corriendo de vuelta Ya no podía No tenía chance el chabón De subir Y hacerme daño a mí Porque yo tenía la granada Que estaba soñando Todo el espacio Todo este espacio Estaba a mi favor Todo esto Entonces ¿Yo qué hago? Sabiendo eso Aprovecho nuevamente El punto número uno Que dijimos Aprovechar el high ground Tengo el high Piqueo acá A ver quién quiere subir Si uno intenta subir Yo tengo la ventaja del pick Porque yo tengo el high La persona Si me está mirando Yo tengo Yo tengo Más facilidad De pegarle headshot Estando arriba Que la persona Estando abajo Entonces El trade de daño Si una persona Me llega a piquear desde acá Lo voy a tener yo Yo voy a pegar más daño Que esa persona Aparte tengo speed fire Y la speed fire Mete una banda Armarrancia Que mete 20 por tiro Un asco Entonces Tengo toda la ventaja En esta situación actual De acá Tengo toda la ventaja Y eso se llama Exprimir Hay que exprimir Esas ventajas Porque si yo ahora Me escondo nomás Y escapo Estoy dando la apertura A que ese squad Se pueda curar Full Los tres Entonces no Tengo que tratar de Aunque esté en desventaja De meter un poco de presión De meter un poco de daño Aparte yo estoy full ahora Si se fijan Mi barra de vida Tengo que piquear Y tengo que tratar De hacer daño Contrarrestar la presión Porque si yo dejo Que me presionen Y que me presionen Me asfixio Y termino Y termino Perdiendo la pelea O termino perdiendo el trade O termino perdiendo Lo que sea Entonces Aprolutar esos momentos En los que vos podés meter daño Es súper importante Sobre todo En momentos como este Un B3 Un B2 Cuando El squad de enemigos Piensa Que dice Somos tres pibes Vamos a buscarlo Vamos a hacerle daño Y vamos a matarlo Entonces Eso hace que la gente Se apure Se apure Y diga Somos tres Aprolutar Vamos a buscarlo Y ahí es cuando vos Tenés que aprovechar A meter la mayor cantidad De daño posible Lo rompí ¿Qué hago? No tengo bala Me quiero cortar la bola Sigo buscando el pick A ver si alguien sube Y le puedo meter daño Acá Cometí el mismo error De vuelta Eso fue pésima idea mía De tirarme nuevamente Acá al vacío Igual acá lo contrarresté Un poco Tirando una granada De antemano Para asustar un poco a ellos Ellos apenas vean la granada Se van a querer reposicionar Y ahí aprovecho Para caer junto con la granada Igual se lo como el culo Porque me fui de vuelta a la mierda Y ahí miren todo el daño Que me comí ¿Ves? Esto es lo que yo decía hace un rato Que piquear así No está bueno Piquear así Cuando están todos los pibes juntos Y van a Están pendientes A la ubicación Donde estás vos Es una pésima idea Ahí comí una banda de daño Acá menos mal Que tengo una batería Para tirarme Y ahí se lo encuentran Que yo me di cuenta De mi error Y dije no Morí Porque ya está Me corren y me matan Ahí sube la octena Casi me trago el stream Una maravilla de juego Punto Volvemos al punto Número 5 4 No me acuerdo cual fue Uso de granadas Uso de granadas Mirá mi termita Como nos quema Este impista no cumple Este impista no cumple Lo quemé con la P-Fire Volvemos Volvemos Pará Acá Estoy atrás De la puerta Punto número 3 Que dijimos O 2 No me acuerdo cual fue Uso de puertas Estos pies no pueden acceder ahora Pero cuando estén pegados A la puerta Como ahora Es obvio Que siendo más Que yo Van a querer romper la puerta Entonces yo que hago Saco a termita Termita muy importante Gente Uso de granadas Es importante en general Pero las termitas En estos momentos de puerta O momentos de lugares estrechos Donde la termita Pueda hacer mucho daño Son importantísimos Entonces Yo acá sé que estos pies Van a romper la puerta Y me van a querer buscar Con todas las ganas del mundo Entonces Como evito Que Me vengan a buscar los 3 Y como hago también de paso Para meterle daño Termita Boom Termita ahí Este pie va a la puerta Se empieza a quemar Ahí está el indicador de quemación Este chabón acá Un cumple Igual O sea Entiendo igual Este chabón Que salió a piquear rápido Porque Él sabía que yo estaba en la puerta Entonces En la mente El chabón este Era tipo Bueno Le voy a piquear Desde arriba Y lo hago pija Y yo justo subí Esto fue meramente timing Suerte Suerte Es otro punto importante De las peleas Y de todo Hay veces en las que vas a tener suerte Que justo enganchaste a alguien de espalda O que justo Otro squadre Le pegó de lejos A tu enemigo Y lo mató por vos O le metió daño por vos En parte del juego Es suerte gente Y eso es una realidad Entonces justo El chabón Ahí Me quiso piquear Y se pija Si me ha pasado He sido vuelta El chabón No me encontró Boludo Y acá Otro detalle Apenas Matan a uno Y en el equipo Tienen lifeline Intenten rematarlo rápido Yo a esta altura Ya me comí Tres redes de lifeline En esta pelea No voy a comerme un cuarto Entonces rápidamente Intenten rematar No te van a levantar Hijo de puta Tenga en cuenta Que si Me tiré Perdí el high ground Pero por qué No me importó Perder el high ground Porque tengo la facing Tengo la Q Tengo la táctica Para reposicionarme Si fuera Ollison También me hubiera tirado Si fuera Obtain También me hubiera tirado Si fuera Pathfinder También me hubiera tirado Mantener el high Es importante Pero si tienes la posibilidad De rematar a uno Te podes tirar Tranquilamente O sea Mientras tengas una forma De recuperar el high O de reposicionarte Entonces yo acá Tengo que asegurar La kill Para desligarme Y la presión De los otros pibes Porque yo sé Que ahora Este pib lo maté Me van a venir a buscar Los otros dos Y yo no voy a poder rematarlo Y si lo remato Voy a comer mucho daño En contra mío Entonces Rematarlo rápido Yo sabía Que se iban a tirarme Era obvio Que se iban a tirar de cara Entonces que hago Insta facing ¿Veis? Me da la obra como si tiró Está ahí al lado ¿La ven? A la obra ¿Veis? Si tiró insta Entonces yo Para no comer daño Facing ¿No vemos papá? Acá quise hacer la misma Yo voy acá arriba Me toqueé Con la baranda de mierda Y bueno Ya fue Tengo que meterme adentro Si o si No hay chance Otra cosa Este no es un tip en sí Es un mini Muy mini tip Mini mini tip Número 7 Carguen sus armas Fíjense como yo Aproveché el momento este Para cargar el arma ¿Veis? Yo sabía que el pibe Me estaba disparando atrás Yo tenía tiempo Para cargar el arma O sea Tranqui La cargo Tranqui Chill Y acá tengo 20 balas más Listo Boom Vuelvo a recuperar el high Vuelvo a obtener Mi posición de poder Mi posición Hashtag privilegiada En la cual puedo piquear Ahí Al pibe que quiera subir Entonces ahí Quiso subir Boom No vemos Disney Va Quería subir No vemos Disney No lo pude matar Le pegué a 180 No sé cuándo le pegué Pero le hice pija Se fue a 1 Yo también me fui a 1 ¿Y acá qué hago? Estamos igual que antes Estamos en el 1v2 Y ellos Tienen a 1 full Y a 1 a 1 de vida El que está full Me va a venir a buscar Si o si No hay chance Que no me venga a buscar Está full Yo estoy a 1 Acá No tengo más baterías Acá me quedé sin baterías Sin recursos Entonces ¿Cuál es la opción? Las opciones que tengo Opción número 1 Me voy a la mierda O sea me voy lejos Me voy a la casa de acá A ver Opción Opción número 1 Che que malo esto Ah está Le hago un poquito de zoom Y funciona Opción número 1 Me voy Me voy de acá atrás Mirá Atrás de esta piedra Me tiro un slide Me voy corriendo hasta acá Y no sé Aguanto 15 segundos Hasta que el indicador De acá abajo A la izquierda Me cubre el escudo Opción número 2 Tengo acá abajo Mío Dos compañeros muertos ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hay cajas ¿Qué quiere decir Que haya cajas? Que hay escudos Para que yo pueda cambiar Entonces Un refresh De la situación Yo estoy en la casa Estoy en el high En el piso de arriba Los otros pibes Están en el piso de abajo Los otros pibes Van a estar diciendo Este pibes está en el piso de arriba Se va a querer curar algo Lo vamos a buscarlo ¿Yo qué hago? Me tiro Me tiro al piso A la planta baja Voy al techo Reiterando la posición de high Me tiro rápidamente Ahí dije No tengo nada para curarme Ahí me di cuenta Y mi cerebro lo procesó Esa información Procesó tipo No tengo nada para curarme Boom Me tiro Suapeo escudo Del octane Que acabo de matar Porque si agarro La caja de mis compañeros Hasta que hace la animación De agarre Corro un riesgo ahí Y eso es El sexto O séptimo tip Ya me perdí Cuantos tips vamos El tiempo Hacer uso eficiente Del tiempo Siempre hay que ser Lo más eficiente En todas las peleas Esto quiere decir Ser eficiente Con la forma de piquear Ser eficiente Con la forma de defenderte Ser eficiente Con las granadas Ser eficiente Con el uso del tiempo Todos los demás tips Se engloban en eso En el tiempo Ser rápido No podés perder tiempo Porque eso Entre más tiempo Genere en la pelea Estás generando Más espacio De comodidad Al enemigo El enemigo Se puede curar Puede lutear Puede agarrar mejores armas Puede buscarte un ángulo Entonces si vos haces todo rápido Le das menos opciones Al enemigo Y aparte Para la gente Que se pone nerviosa Y no sabe que hacer Si vos haces todo rápido La otra persona Se va a quedar como Reflayando No sé que hacer No va a llegar a pensar Una opción O una solución Para salir De la situación En la que se encuentran Entonces pum Sopeo rápido Luteo un arma nueva Porque no tengo balas No tengo balas Octavo O noveno tip Mini tip También Tener en cuenta Tu loot Que esto va de la mano Con el principio de todo Con esto que pasó acá Yo acá a esta altura No tengo más Curas ¿Por qué? Porque yo en mi cabeza Ya sabía Que era mi Que no iba a tener loot Que estaba escaso de recursos Entonces Tener noción De lo que está a tu disposición Tengo pilas Tengo baterías Puedo hacer este pick Y comer daño Para curarme después Tengo granadas Para tirárselas En caso de que me pulleen Tengo balas Para cambiar de arma A la Mastiff Cuando se acerquen Y pegarles daño Tener noción De todo eso Es súper importante Y habilitar Toda esa información Para usarlo en las peleas ¿Ves? Ahí Fíjense lo que hice yo Sobo todavía Yo Ahí cuando me tiré Subo Voy a poner en cámara lenta Porque pasa muy rápido esto No tengo más balas No tengo más para curarme Dale capo Hacelo ¿Qué estás esperando capo? O ya pasó No, no ¿Qué momento fue Que lo hice boludo? Hay un momento En el que yo abro el inventario Amigo estoy drogado O sea, te juro que lo acabo de ver Que abrí el inventario Ahí Ahí no la vi Qué pelotudo Miren acá Optimizar el tiempo Mientras escalo Tengo tiempo al pedo Porque mientras estoy escalando La animación de escalar No puedo hacer nada al respecto O sea, ¿qué hago? No puedo hacer nada Solamente escalar Esperar a que termine de escalar el personaje ¿Qué hago hasta que termine de escalar el personaje? Abro el inventario Me fijo ¿Qué tengo a mi disposición para pelear? Miren lo que tengo No tengo una mierda, boludo No puedo hacer nada con este loot Con este inventario Que estoy viendo ahora Estoy contra dos pibes Y no tengo nada Entonces No tengo bala de escopeta No puedo pelear de cerca No tengo granadas No puedo soñar espacio No tengo recursos No me puedo curar Entonces Tengo que sí o sí Lootear Conseguir algo Para contrarrestar La pelea Entonces ¡Bum! Ahí ¿Ves? Que yo dije No tengo más para curarme Porque abrí el inventario Y me fijé en lo que tengo ¡Bum! Me tiro rápido Agarro todo lo que puedo Cambio de arma Porque no tengo más balas Agarro los bares Porque vi que ninguno se tiró O sea, el equipo enemigo No sé qué hizo ¿Ves? Yo estaba esperando que se tiren O algo que me iban a buscar Para yo de vuelta meter daño Y aparte me quedan Tres segundos para el facing Hay que aprovechar el momento Igual acá no sabía No, no, no sabía Si me faltaba poco para el facing Capaz que no No me di cuenta No, verdad Como vi Que los pibes No me vinieron a buscar Eso quiere decir que ¿Tienen miedo? ¿O me están holdeando Un lugar? Entonces Hay que aprovechar ahí Para Dos cosas Podría haber hecho acá La primera Lootear más Seguir looteando Y recuperarme más Segunda opción Curarme la vida Tengo mitad de vida Ahora es como si tuviera Un escudo azul Blanco No me llevé matemáticas Sí, blanco Entonces Esto Es dudoso Este pick Que hice acá Google Fue porque estaba confiado Ya no me cabía una Piqué a ver si se encontraba Piqué a ver si se encontraba A ellos curándose Que era otra de las probabilidades Que podía estar pasando Si no lo encuentro Boom Llega una granada Miren la dirección De donde viene la granada Estaban ahí Están los chabones Entonces Yo tengo A un chabón Acá dentro de la casa Que fue el que tiró la granada Estaba curando Que era la de la que estaba low de vida Fue la que le pegué con la Spitfire 150, 180 Y acá está la rate ¿Qué hago? Boom Recupero el pick Rápido Recupero el high Recupero La instancia en la que yo puedo meter presión Y meter daño Sin que a mí me peguen Boom Piqueo A ver Van a subir ¿No van a subir? Boom Subiste Pollo Boom Muerta Listo Ahí Me liberé totalmente De casi toda la presión que había Ahora estoy uno contra uno Ya está Estoy súper tranqui Y la que está viva Es una lifeline Eso quiere decir que No me liberé del todo de la presión Porque la lifeline todavía puede Levantarla O venirme a buscar Entonces Boom Me tiro A buscarla La de vencida acá En un cumple Curándose La piqueo rápido Le veo la mayor cantidad de daño posible Para que ella no 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 pueda revivir de forma cómoda Ahora decía Si va a seguir subiendo o no Me contrarrestó el daño Me dejó bastante Medio tocado Boom Recupero Mi posición De presión De vuelta Siempre recupero En las posiciones de presión Si te fue bien Una vez Te fue bien Dos veces En esa posición ¿Por qué no una tercera vez? Boom De vuelta Posición de presión A ver si la encuentro Aparte La horaria que yo maté Está acá arriba La lifeline tiene que subir A levantarla Piqueo Veo que no sube Bajo a buscarla La engancho de espaldas No sé por qué Y murió La concha de tu madre La lifeline Y eso fue básicamente Toma la pelea Acá está buscando un rest Para mis compañeros Eso también Cuando Terminan una pelea Y tantos compañeros muertos Fíjense Si no hay un beacon Para revivir Eso está buscando Un beacon Para revivir Nadie tenía Y Kiteás Kiteás Porque sos TTV Raid ¿Entendés? Tienes que kitear siempre O sea Kitear Es parte de tu naturaleza Como TTV XE Nada Kiteé Porque ya Tipo No había No había beacon Para revivir Entonces Me da paja Jugar sin mis compañeros Es aburrido Es aburrido Que yo me tenga que divertir solo Prefiero divertirme con amigos Claramente Y así debería ser Todas las personas Pero bueno gente Espero que les haya servido Este mini análisis Y estos mini tips De 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 Cómo encarar peleas O algún tip que otro De cómo Intentar sacar ventaja De las peleas Y Nada Nos vemos en el próximo video Capita Adiós Aburrido Aburrido ¡Gracias!